Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otro ridículo del PSG, el pasado sábado, perdió por 3 a 1, que podrían haber sido mínimo 5 o 6 goles. El equipo paresino se cae a pedacitos. Esta vez la prensa gala no ha podido echar la culpa a Messi, porque no jugó, pero la han echado a Neymar. Duras críticas al crack brasileño, palabras textuales de un periodista francés. Neymar no puede tirar del carro, este jugador está más que acabado. Y eso que Neymar fue el mejor jugador del PSG con diferencia. Pues bien, noticia bomba de última hora, una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG acaba de revelar lo que dijo Neymar en los vestuarios al finalizar el partido contra el Mónaco. El crack brasileño con un enfado monumental y delante de Galtier y sus compañeros del PSG gritó ¡Carallo! Este verano me voy de aquí para volver al Barcelona. La misma fuente asegura que Nasser Alcalaifi ya se ha puesto en contacto con el Barcelona para rogarle un trueque Neymar-Rafinia para el próximo verano. Xavi lo quiere junto con Messi el próximo verano y cree que van a ser piezas clave para que el club blaugrana vuelva a ganarlo todo. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.